Novena a Nuestra Señora del Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Oh Madre Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la iglesia, por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, Haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos de su verdadero Espíritu. De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Noveno día Ahora y en la hora de nuestra muerte Estamos siempre expuestos a perder la gracia de Dios Haz que no sea parte de mi memoria al último momento de la vida Que habrá de ser decisivo de mi eterna suerte Oh Madre de Piedad Oh Madre de Piedad, concédeme el consuelo de morir bajo tu protección y en el amor de mi Jesús Amén Suplica a la Virgen Madre, una gracia te pido, que me sanes en cuerpo y alma Sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados Que lejos estaba de ti Que un negro velo cubría mi alma Hoy te descubro y quiero vivir Detén tu mano y pósala en mi corazón Amén Di aquí tus intenciones a la Virgen Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Consagración a la Virgen Oh Madre Quiero consagrarme a ti Virgen María Hoy consagro mi vida a ti Siento necesidad constante De tu presencia en mi vida Para que me protejas Me guíes y me consueles Sé Que en ti mi alma Encontrará reposo Y la angustia en mí No estará Mi derrota Se convertirá en victoria Mi fatiga En ti Fortaleza es Amén Oración final Oh Santísima Virgen Madre de Dios Dulce refugio Y consuelo piadoso De todos los afligidos Por aquella confianza Y autoridad De madre Con que puedes presentar Nuestros ruegos Al que es Árbitro soberano De nuestro bien Intercede Una y otra En favor nuestro Consíguenos El reformar Con el Santo Rosario Nuestras vidas Estudiando en tan dulce libro Estudiando en tan dulce libro La fiel imitación de tu hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo Y amarlo Por todos los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Se sugiere también Rezar el Santo Rosario O al menos Una decena Correspondiente Al día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!